... ...pues estamos hoy en la comarca de la Andévalo... ...seguimos con el pueblo a pueblo... ...hoy estamos en Cabeza Rubia y en Santa Bárbara... ...en este caso pues estamos conociendo las demandas... ...y las necesidades de todos los municipios... ...concretamente en el municipio de Cabeza Rubia... ...hemos tenido la oportunidad de conocer de mano del alcalde... ...y la teniente alcalde... ...los proyectos generadores de empleo y desarrollo económico... ...que tienen para el municipio con un objetivo... ...pues evitar la despoblación... ...son proyectos de desarrollo turístico... ...con los que el equipo de gobierno... ...pues quiere fomentar el turismo... ...tanto en su municipio como en toda la comarca... ...desde la Diputación Provincial de Huelva... ...pues le hemos anunciado en este caso... ...el compromiso que tiene la Diputación... ...con el reto demográfico y que bueno... ...de las oficinas comarcales que ya hemos anunciado... ...que vamos a poner pues una de ellas... ...pues también estará en la comarca de Landevaro... ...porque creemos que es de vital importancia... ...seguir trabajando con la unidad de todos los municipios... ...para que de cara a futuro podamos poner... ...esas líneas estratégicas en marcha... ...que evite la despoblación... ...que fije la población al territorio... ...y que haga que nuestros jóvenes y que nuestros empresarios... ...pues vengan aquí a montar sus empresas... ...y terminen quedándose aquí a vivir... ...porque esas oficinas van a estar formadas... ...por los alcaldes y alcaldesas de las comarcas... ...y con la idea de todas las actuaciones que se van a ir... ...desde el comisionado se van a ir poniendo en marcha... ...y ellos la van a ir liderando... ...no todas las comarcas tienen las mismas iniciativas... ...no todos los proyectos encajan en todas las comarcas... ...cada comarca tiene una peculiaridad... ...totalmente diferente... ...las necesidades de la sierra... ...no son las necesidades de la Andévalo... ...y las necesidades de la cuenca minera... ...porque necesitamos que en esas oficinas se focalicen... ...y se canalicen de alguna forma... ...esos proyectos para que dependiendo de lo que analicen... ...estos equipos... ...pueden desarrollar las diferentes actuaciones". Los proyectos que estamos llevando a cabo... ...son recuperando lugares emblemáticos del municipio... ...con el fin de que el turismo rural... ...pueda ser una realidad en el pueblo... ...y pueda ser una fuente de ingreso... ...y de asentamiento de la población en el pueblo... ...entonces hemos estado hablando del camino... ...que hace un año aproximadamente... ...un camino que lleva el Molino... ...uno de los sitios emblemáticos de nuestro municipio... ...que lo abrimos hace... ...ese camino llevaba cerrado unos 20 años... ...lo recuperamos el año pasado... ...y necesita un acondicionamiento... ...porque en realidad no se encuentra en buenas condiciones... ...y también hace algunos lugares de descanso... ...ese es uno de los proyectos que nos está hablando... ...de otro proyecto que nos está hablando es de las planadas... ...las planadas que tenemos al lado de la carretera... ...de las 495... ...que es un lugar donde... ...donde tienen áreas de descanso... ...muchos vehículos pesados... ...le agradecemos la visita ¿no?... ...y le hemos transmitido... ...que venga con tiempo a conocer nuestro... ...nuestro tejido empresarial... ...le hemos invitado a hacer varias visitas... ...somos un pueblo pequeño pero muy... ...muy emprendedor y nos gustaría que... ...que lo conociese de primera mano... ...también le hemos pedido ayuda en el tema de comunicaciones... ...y demás de muchísimos proyectos que tenemos en el camino... ...que sí que somos un pueblo muy pionero en el tema de avícola... ...vale, tenemos muchas granjas... ...tanto de pollos como de gallinas ponedoras y demás... ...y quiero que conozcan este sector en mi pueblo... ...y también visitar la empresa de... ...digamos la finca de Dehesa Dos Hermanas ¿no?... ...que es una de las mayores a nivel europeo de... ...de ovino ¿vale?... ...y la quesería de Dehesa Dos Hermanas. ¡Suscríbete al canal!